Este sábado 24 de abril en el barrio Torcoroma quedó registrado en cámaras de seguridad cuando dos sujetos llegan a las afueras de un establecimiento donde departía el secretario de Hacienda Juan Pablo Ariza y Álex Alvarado, jefe comercial de Aguas de Barranca Bermeja. Ellos dos son intimidados por dos sujetos que caminaban por este sector. En el instante el hombre de camisa manga larga roja saca su arma e intimida pidiéndole todas sus pertenencias. Los ladrones forcejean a los funcionarios públicos hurtándoles gran cantidad de dinero en efectivo y joyas que fueron arrancadas de sus cuellos. Al lograr su objetivo estos sujetos emprenden la huida de inmediato. Los funcionarios hacen un llamado a las autoridades para buscar el paradero de las dos personas que cometieron el hecho. Asimismo recalcan la importancia de que las autoridades hagan presencia en las diferentes comunas del distrito para que no se siga presentando este tipo de situaciones en el puerto petrolero.